Siempre que llega diciembre yo tengo por devoción de regalarle a mi gente una bonita canción Por eso en este momento inspirado de emoción quisiera cantarles algo que hable de nuestro folclor Siempre que llega diciembre yo tengo por devoción de regalarle a mi gente una bonita canción Por eso en este momento inspirado de emoción quisiera cantarles algo que hable de nuestro folclor De mi caballo mansito o una linda ribazón Manadas de garzas blancas alegran mi corazón Con trino de paraulata reforzando mi garganta voy adornando el salón Con trino de paraulata reforzando mi garganta voy adornando el salón y 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 Cambia el tiempo que madruga Siempre que llega diciembre Qué bonita es mi llanura En tardes de coleaderas En noches de media luna Noche del niño mimado Y San Nicolás se apresura Y el llanero emparrandao Cambia el tiempo que madruga Emparrandao y cantando Celebra como el que triunfa Con arpa cuatro y maraca Se oye un zumba que zumba Y el que tiene su conquista Se va directo a la fiesta Para gozarse una rumba Y el que tiene su conquista Se va directo a la fiesta Para gozarse una rumba Se va directo a la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias!